De Película, con Yolanda Flores. Hola Pedro Calvo, muy buenas noches. Buenas noches Yolanda, buenas noches amigos. Te estoy saludando desde San Sebastián. Aquí por la noche deberíamos estar tú y yo tranquilamente paseando por toda esta zona del Cursal. Y bueno, me imagino que tú como conoces San Sebastián y porque has venido al Festival de Jazz y estas cosas, pero en el Festival de Cine es fantástico. Pues sí, estamos arrimados de todas maneras en la distancia. Arrimados. Bueno, de todas maneras me tienes que responder a esa pregunta que ya es todo un clásico. ¿A ti cómo te trata la vida esta semana? Pues con mucho entusiasmo. Sigo bajo la resaca del documental de Los Beatles. ¿Ah sí? ¿Todavía sigues con la resaca? Ahí sigo, moviendo el flequillo. Bueno, pues vamos a pasar a otras cosas para que te sitúes bien el tupé. Porque el pasado domingo, que también hablamos de ello en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, tuvo lugar la gala de entrega de los premios Emmy 2016. Y este, y ya van unos cuantos, ha sido el año de Juego de Tronos que se ha alzado con nueve premios Emmy. Y este año, Juego de Tronos ha conseguido una marca histórica con un total de 38 premios conseguidos en sus seis temporadas con lo que hace, esto parece el 1, 2, 3, con lo que hace un total de el desbancar del primer puesto a la serie Frasher, que tenía 37. ¡Uy! Pedro, ¿qué te ha parecido esta rotunda cantidad de premios otorgados a Juego de Tronos? Mmm, vamos a ver. Creo que sin quitarle mérito a sus valores artísticos, estos nuevos premios me parecen más que nada un triunfo industrial. Pero de eso hablaremos luego. Las otras dos series más premiadas han sido la comedia Whip y el thriller biográfico American Crime Story El Pueblo contra O.J. Simpson. Y aunque yo me ponga quisquilloso, este es el momento de brindar por el triunfo de Juego de Tronos. Bueno, ahí escuchábamos a Tyron Lannister en la tremenda voz, qué fantástica, de Peter Dinklax invitándole a beber vino. Y a mí, Pedro, me tienes que explicar ahora mismo esto de que te pones así un poquito quisquilloso con este Juego de Tronos. No, con Juego de Tronos, mira, yo celebro el éxito de esta serie extraordinaria y no le pongo peros a su calidad probadísima. Sin embargo, me parece una exageración esto de que la mayoría de los años en este certamen de los semis haya un ganador que afirma su supremacía de tal manera que parece que no haya más que él brillando en el planeta Tierra. Yo no sé si estamos en la era dorada de la ficción de la televisión, pero sí sé que en lo que va de siglo el número y la calidad de series de televisión se ha multiplicado por mucho o por muchísimo. Y en este gran momento, que los premios Emmy o los que sean busquen celebrar la hegemonía de una opción por encima de las demás, oculta el mapa real de las cosas. Y voy a poner un ejemplo, no es porque a mí me guste especialmente, pero que la serie fuera de serie Horas and Pit de Luis C.K. no haya sido siquiera nominada, quizá porque se ha comercializado fuera de los hábitos tradicionales de la industria, esto demuestra la parcialidad de estos premios. Así que brindo por Juego de Tronos y también por todos los olvidados de estos premios Emmy. Bueno, Pedro, porque yo te conozco muy bien, si no, juraría que estás muy enfadado. No, que va, que tengo esta voz así. Bueno, pues entonces vamos a seguir brindando y ahora lo vamos a hacer por las nueve estatuillas de American Christ History, El Pueblo contra O.J. Simpson. Madre mía, se lo tenía que haber preguntado a este si estaba enfadado o no, porque escuchábamos al actor Cuba Gooding que interpreta a O.J. Simpson en American Christ Story, dándole a la charla, pero a grito pelado, a John Travolta, que a su vez interpreta a Robert Shapiro, ese célebre abogado y amigo de O.J. y en la categoría de miniseries American Christ Story ha obtenido nueve premios Emmy. ¿Y estos, cómo te ponen a ti? ¿Como al abogado o como a O.J. Simpson? Me ponen bien, me ponen contento. La verdad es que, aunque la categoría de miniserie como la de mejor película de televisión, estas dos categorías son un magnífico comodín para cuadrar las cosas y darle a la serie que uno quiere lo que uno quiere, American Christ Story, digo, es un thriller magnífico que cuenta con una intensidad y un suspense impresionantes lo ocurrido en el proceso real contra la estrella de fútbol americano O.J. Simpson. Pero digo que lo de la categoría de miniserie como comodín, pues después de lo de O.J. Simpson American Crime, es que esto de que sea una miniserie es un poco raro, ¿sabes? Porque mira, va a haber una segunda temporada que no tratará de O.J. Simpson, sino de las secuelas del huracán Katrina. Por lo tanto, es una serie como cualquier otra. Luego, esto no es una miniserie, sino una serie con temporadas autoconclusivas. Y lo mismo pasa con el premio que le han dado a serlo como la mejor película para la tele por su capítulo especial de Navidad, La novia abominable. Mi conclusión es que este año, en el que celebro también los trofeos a Transparent y el premio a la maravillosa Maya Smith por Downton Abbey, mi manía, vista para sentencias, es que tengas premios y los ganes, como en los pleitos. Está muy bien, pues nosotros vamos a seguir con serie británica de Night Manager, El Infiltrado, y escuchamos cómo le toman las medidas al protagonista Jonathan Pine. Escuchábamos al actor Hugh Laurin que interpreta al multimillonario y mafioso Richard Oslo poniéndose estupendo al aceptar en su negocio al infiltrado de esta serie en The Night Manager. El actor y protagonista Tom Hiddleston se ha llevado un Emmy, así como la directora de la serie, Susan Baird, y me imagino que a esto, bueno, no sé si le encuentras tú alguna vuelta o no, porque como llevas una noche de esa manera. Pues no, no les encuentro ninguna vuelta. Es una serie magnífica que traduce estupendamente la novela de John Le Carré que tituló homónimamente y me parece que es una forma de reconocer la excelente ficción que se hace en el Reino Unido y volviendo a lo de la supremacía industrial, los Emmy son poco generosos con la gran tele británica. Esto es lógico porque los premios los da la tele estadounidense, pero desde luego desfigura el mapa completo de la tele de habla inglesa y me estoy acordando como series notabilísimas británicas de este año a The Hollow Crow, River o Undercover. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Pedro? Con una maravillosa canción de amor que suena en American Crime Story la canta Roberta Flack y se llama La primera vez que vi tu cara. Arrímate. Pedro, esto de arrímate no estaba en la canción, ¿verdad? No, 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 esto es que en la distancia es un deseo. Ya te lo he notado. Pues me voy a arrimar un poquito porque casi ya estamos en los minutos finales del programa. Así que, Pedro, hasta la próxima semana que me arrimaré porque estaremos ya cara a cara y ya me cuentas que te pareció la primera vez que me viste, ¿vale? Te hago un hueco en mi corazón. Y yo también el mío. Hasta la próxima. Adiós, amigos. And the first time ever I kissed your mouth I felt the earth move in my hand y ya Holmes y ya a cara a cara y 지금 y경 no y y el todo el Gracias. 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 Gracias.